qué tal usted vio por acá y qué bonito de mira su rancho usted tiene entrada por arriba va porque el techito está bonito y no le mete el agua en la noche usted digo cuando llueve tiene un nail abajo solo la palma no se mete agua este va entonces aquí le traemos un paquetito de ayuda aparte de los suscriptores del salvador 4k esperamos que le sirva de mucha bendición bueno que tenga feliz día bueno adiós nada tiene la miedo porque muchos niños es que fíjese que como como con tortillas pueden comer eso tal vez vende alguien por ahí tortillas tal vez tal vez alguien vende por ahí tortillas plátano verde para dice dice mi mamá y mi papá cuentan la historia de uno hambruna no sé qué año y es que hacían tortillas de plátano porque ni maíz había hacen todavía pero bien que en ese tiempo fue peor la hambruna que hay la calle ahorita quizás y mira no es mentira y van debajo de la cañera buena que vive por acá usted usted vive por acá en qué casita vive en el fondo y bien y hay más hogares aquí ya no vive nadie y en esta otra de enfrente tampoco son las olas y cuántos bien con ustedes 4 va entonces por aquí le vamos a dar un poquitito de ayuda de parte de los suscriptores el sabor 4k esperamos que le sirva de mucho feliz día adiós porque penosa usted aquí le tiene miedo a qué miedo que tiene va no es pena va tiene miedo si como feo pero no es para tanto a quien le tiene miedo que hay en el torreto mire mire como viene con todo pelado mire te mire loco no anda con nosotros y andaba tu novio y desde allá le viene pegando reducíle reducíle un niño traído quizás le pasó dando cuando iba después lo trajo cuéntanos la historia como iban de aquí para allá el retroceso iba pelado no no como iba como 60 la edad es iba pelado para atrás y mire le había dado una pregunta usted iba en la cabina va iba haciendo los cambios usted no no le hago una pregunta mire cuando ya estaba a punto aquel de este mire una pregunta usted que iba en la cabina y si un niño se hubiera atravesado cuando iba de retroceso de loco que hubieran hecho y que y que le dijo usted no le dijo no sea loco mi amor no le puso no le puso a decirle mira julito si un niño está atraviesa cómo vas a parar o cómo lo vas a ver o cómo lo vas a ver o algo así no se le dio a otro imagina pues dicen que casi le daba una muchacha y dos niños le atravesaron y usted como y cuando iba pelado con el carro y para allá de retroceso dije que sale una vaca para acá un chucho para allá y todos atropellados y piensa que le puede dar al caballo igual que el de las delisas el caballo por atrás ah si hombre a todos le dije a todos los que se me cruzaba por el camino pero no diste vuelta bolito ah? porque no diste vuelta porque para que si igual por un kilómetro ahí para abajo para que diablos iba a dar vuelo mire bolito y si le travese un niño cómo va a hacer de repente va un niño jugando y se le pasa así y usted retrocesa cómo lo va a ver dígame usted dígame usted va usted va viendo un espejo va el carro tiene el carro tiene dos vaya entonces cómo cómo iba a ver si el carro está alto y un niño le atraviesa por un lado vaya si usted va viendo con la nuca así torcida un niño que le atraviesa un lado no lo puede ver si usted va viendo por un espejo de la izquierda un niño que le atraviesa a la derecha no lo va a ver si va viendo el espejo de la derecha el que le atraviesa por la izquierda no lo va a ver así que lo más fácil mire dar la vuelta aquí donde hay espacio de frente en este en este caserío mire cómo andan los niños en la calle sin paja mire mire un niño de esa estatura cámara que le atraviesa no lo alcanza a ver si a la hora de del momento que no sabe me están diciendo por eso de un besito de un besito jajajajaja es cierto es cierto no si la joana la mandaron y usted ni quería la joana y usted ni quería la joana abuelito ya que yo sí fui por él jajaja usted fue una necesidad prueba de la gente no lo necesitaba que usted andaba porque para hasta la garza jajajajaja una calle así donde hay tantos niños camarada mejor si mejor se arruina la caja usted Lulo le diera la vuelta o le daba retroceso todo iba muy lejos tenía acá mejor de frente va y vaya vaya y también por lo peligroso los niños es muy peligroso también es alto es que rápido furioso mira a ver veamos la obra bien hecho aquí viene la que no le es el caso nadie y adiós y bueno estudiando el otro lado quien más está con usted solo tres tres son en su familia ok y del otro lado que hemos venido usted vive aparte entonces usted es uno de los tres hogares también viene usted del otro lado y por el tiempo una señora no le habrán dado aparte vaya ok entonces le vamos a dejar por aquí el paquete entonces de ayuda de parte de los sector de sabor 4k que son personas que viendo la emergencia que estamos pasando y mandan a regalar estos paquetes entonces bueno bueno aquí no tendría que venir pero que la mandamos sí bueno feliz día es que el coco aguacate llevan la mano aguacate porque le ve la semilla del medio bueno que tal como está nos invita a comer hola tiene lecho la cabrita tiene lechita vaya hola mamacita rica le puedo mamar dígale no este cuando viven acá con usted cuatro cuatro este como están haciendo con la comidita está un poco escasa ahorita sí que para salir a comprar así es entonces por acá viene un paquetito de ayuda de parte de los suscriptores sabor 4k esperamos que le sirva de mucha bendición muchas gracias muchas gracias como de todo con rica la leche cabra rica es buena para el calcio Nos vemos Bendiciones, gracias, adiós Adiós Bastante Aquí nos van a ir todos ya Buenas Aquí viven todos ¿A dónde viven? Yo vivo ahí adentro ¿Qué casa hay para allá? ¿Y quién le fue a chambrear usted? La hambre Ah, el hambre Me llega eso ¿Usted es una familia? ¿Usted? Yo vivo ahí ¿Usted es otra familia? ¿Usted es otra familia? ¿Usted es otra familia? Todos ¿Y ahí cae? ¿Y ahí para allá usted? Sí ¿Y vamos con ustedes si quieren? Está lejos ¿Está lejos? A la niña pueden ir por ahí Ahí cerca es Cuando nosotros no, está al lado de la montaña ¿Nosotros somos caminadores usted? Ah, pues vamos Vamos pues, vamos Para que vayan en el carro Para que vayan en el carro ¿Ah? ¿A pie? Sí, como sea, a pie A pie En carro Si ustedes vinieron a pie ¿Por qué no vinieron a otro pie? Sí, va usted Imagínense Pero vamos a ver Si lo vemos ya ¿Dónde montamos a los carros? Hola ¿Cómo así? De que estaba ayudado De Rambota Ajá Que es hermano Y vivían juntos Vaya, es que es lo malo gente Y que se aprovecha de la situación Dice el que rota Porque hay gente que es malo Necesita Pues sí Pero porque alguien que los conozca Debería decir Son de la misma casa O algo Pues sí ¿Para dónde? ¿Para dónde? Sí ¿Y vino a carro? ¿Para qué? Por eso ¿Para dónde fueron? Para allá ¿Para allá? ¿No hacemos caso? Las millas Si hay nada más Por ahí ¿Para allá? La del está para allá Ya no le apurulo Ya no le apurulo Coco A ver el carro ¿Y a quién le dicen Coco? Julio A ver, ¿por qué le dicen Coco? ¿Por qué le dicen Coco? A ver, el bicho le robó ¿Por qué le ha puesto Coco? Porque le es muy normal Oiga, pey Oiga, pey Oiga, pey Oiga, pey Ya solo porque Quiere formar otro hogar con pey Oiga, pey Deja en el silla de ruedas, pey Deja en el silla de ruedas ¿Cómo se viene? Está descendiendo Julio ¿Qué es el día? Hola Ajá Con otras palabras Miren, qué bonito Como come Pero Aguachapada ¿Cómo qué? ¿Cómo se va a saber? Él no acepta sobras, hija Ni migajas Yo sí Ya le dio él Bueno, pero él me dio la de él ¿De Guachapán? De Guachapán, de los alcooles ¿De Guachapán hasta allá? No, allá A mí me lo corté aquí Para andar de esa vela Todo le digo malo ¿Viene carro o viene carro? No Viene a pie ¿Cuál viene? Y el agua que pasaba Aquí pasaba el agua Los alcooles ¿Desde dónde? Ah, entonces Esta es la canaleta Que decía La seca que viene Los alcooles ¿Y era caliente? Y era el agua caliente ¿Pero aquí ya venía fría o no? No, aquí no pasaba Venía caliente siempre Ah ¿Y por qué no la tiraron? Nosotros ni se llamaba ¿Por qué no la tiraron el agua? ¿Por qué no tiraron el agua? No sé por qué Se la ocuparon La ocuparon De pagar Deja Ah ¿Va a decir qué? Ven a Lejía Lejía Ah No, es la energía Ah, energía Yo pedí que lejía Yo también lejía Escuché A ver A esa es la que dijeron ¿Quién era? ¿Con quién vivía? Con la señora que estaba Allá Con la señora que estaba Él está con él Y todavía quería que le mandáramos A otra Allá La señora Imagínense pues Lo malo Miren Imagínense pues Lo malo Miren Vamos Súbanse Miren ¿Cuál señor vio ahí? Ah, el señor Ah, no escucha Y cree que puede con el pesor Le pesa la bolsita Ah, pues le ayuda porque Porque ahí está pesadita la bolsa Sí Ajá Dale eso Porque yo estoy acá Y le suelta Ah, pues aquí está Bueno, démosle Y a usted dónde vive? Yo vivo en Arranche Y yo vine porque Nos van a llegar hasta allá Ah Está lejos ¿Qué es eso? ¿Yo ni voy a ir? ¿Va ir como otro? No, acá Está lejos Está lejos Está lejos De todos modos Tenemos todo el día Ya nos preocupamos Nos gusta la aventura ¿Por qué nos preocupamos? Te encontramos una gran cascada Pues sí Pues sí Pues sí ¿Quién dijo miedo? ¿Puede usted tiene miedo? No ¿Usted tiene miedo? ¿No tiene miedo? No, sí Pues sí Pues sí Aparte que le damos raya a ellos Que vivan lejos También le damos raya Y se quedan en su casita Yo le digo que si está lejos Lo voy a dejar Y el que no está aquí Ajá Que no vayan a bajar los cocos De un solo Y se va a ir para aquí ¡Coco! 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 ¿Qué voy a decir? El coco El de carro rojo A ver que vaya Que venga alquillo El de pincelera El de pincelera El de pincelera El de pincelera ¿Aquí está? Solo esto ¿Todo ya? Solo lo que daña ¡Qué rápido! ¿Un montón de jugales? Sí, sí, sí Bueno, entonces usted vive ¿Dónde dice? Con la entrada Con la otra mujer Que acaba de ir para ahí Y ella también Tiene sus niños Pero vive para aquel lado ¿Para allá? ¿Para adelante? Sí, ya está allá ¿No alcanzamos a llegar allá? No, ya no alcanzamos a llegar allá No, ya no alcanzamos a llegar Va a llegar Entonces El suyo No sé Aquí me manda a llamar A la otra muchacha Para que va Seguro Aquí nada Aquí le vamos a dejar Entonces el suyo Por lo menos Y no estaba aquí Se le rompió ¡Wow! ¡Qué descubrimiento!